Hay otro baile, el curado está observando No salen las monas que están apurados A ver como se mueve el aro Dale Lucía Spinelli que se mueva Dale Magna Carrina Miriam Sález Laro Maccioli Sincerina figura El Cristina Luis Ven ahí eh, vamos Lara Vamos Cisarilla Vamos Cristina Vamos Lucía Vamos Marta Hay que romper Ahí están las chicas ¿Qué tal están? Chicos, ustedes están ahí los tres ¿Bien? ¿Bailan bien? Bailan bien Bueno, ponenme algo más Para que se agachen un poquito las chicas A ver como perrean con un tema Que a mí me gusta Porque es Carrabales fiesta Y tienen que tener buena cinturita Para moverse Mientras el jurado sigue observando En esta noche Ahí la tenemos a Eli ¿Eh? Hola Eli Yo te quiero que te subas vos Pero bueno, no quisiste También la tenemos a Marce ¿Eh? Marce todo bien La que hizo la capa obviamente Buen día, Agustina A ver Evita Dice y cede Adiós ¿Y cómo dice? Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Mueve trasero Mueve trasero Mueve trasero papi Mueve trasero Mueve trasero papi Mueve trasero papi Mueve trasero Mueve trasero Mueve trasero papi Mueve trasero papi Mueve trasero papi Mueve trasero papi ¡Gracias! 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 ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el Corral! ¡Viva la fiesta! ¡Viva el Santoir! Ahí estamos, tenemos búsqueda, Fede, para que la gente se concentre y en un ratito picamos la primer pasada de la chica arriba de la escena. En el cielo y en la tierra, un buen malvina preparado para la guerra en la ilusión, por la tercera, 40 millones que siguen donde sea, le mandamos cumbia. Ahí viene, la cabeza humanística, no hay plata, no hay plata. Están enojados, dulce de gran esos, porque para ellas sí hubo plata. Ahí está, no hay plata. Muy bien. Y eso sea, no hay plata. Hola a todos, yo soy el león. No hay plata. Yo me doy la luz del día, por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey, tu amigo perdidor. Soy el rey del mundo perdido. Yo soy el rey del mundo perdido. Soy el rey del mundo perdido. Yo 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 soy el rey del mundo perdido. Soy el rey del mundo perdido. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Esta banda! ¡Inguitado San Ferro que se vaya acercando por favor! ¡Ay, mi cabeza! ¡Es una pista! ¡Alto! ¡A ver, un pico, un pico, un pico! ¡A ver, un pico! ¡A ver, un pico, un pico! ¡A ver, un pico! ¡Yunas, maras! ¡Esta banda! ¡Ja, ja! ¡Discir! ¡A ver, un pico! ¡A ver, un pico! Gracias por ver el video.